A fin de garantizar los precios en los comercios y servicios que se ofrecerán en la Feria Tlaxcala 2018, la Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor mantendrá vigilancia constante en los establecimientos, detalló en entrevista la delegada Edith Padilla Bañuelos. A que durante los 20 días que dura más o menos la feria, pues puedan ellos ajustar el comportamiento comercial sin que realicen prácticas desleales, prácticas abusivas que puedan poner en riesgo la economía de los, no solo de los tlaxcaltecas, sino también de la gente que acude a visitar nuestra feria. El hecho de que rentan los espacios para estacionarse, ya tuvimos un acercamiento también con las autoridades de San Juan Dutolac para poder establecer que tengan de manera visible los precios y que esos precios sean los que respeten el boletaje. Padilla Bañuelos dijo que han mantenido reuniones con los responsables de los negocios y agregó que en el caso de los estacionamientos se podría dar un aumento en el costo con relación al año pasado. Siguen siendo en cuanto a 30 y 60 pesos en el caso de los que prestan los frentes de sus casas. Para el caso de los que rentan algún espacio y que tienen un poco de más seguridad los consumidores en cuanto a que estacionen sus vehículos en un espacio cerrado, están todavía por precisar. Yo creo que hoy estaremos viendo la cantidad que será tal vez de 35 pesos y no 30, porque lo que ellos nos manifiestan, bueno, nosotros rentamos un espacio, lo acondicionamos y eso les permite a los consumidores tener por lo menos un poco de más seguridad en cuanto a sus vehículos. Entre las prácticas que no se deben permitir, se encuentra el cobro de la propina dentro del consumo de alimentos y bebidas. Además, todos los comerciantes deberán respetar los precios y estos deberán estar visibles. Diana Zempualteca, Ahora Noticias.